Hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana, un segmento patrocinado por Café Selecto. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones sobre tradiciones culturales de valor histórico, que a su vez tienen interés y relevancia actual. Esta vez les presentamos un reportaje sobre los secretos que guarda la meseta de los pueblos. La zona de Nicaragua conocida también como los pueblos brujos o los pueblos blancos. Me refiero a la práctica de la medicina natural, ejercida por figuras populares de estos pueblos conocidos como curanderos, médicos brujos y consejeros espirituales. Veamos este reportaje de Ivania Álvarez que se transmitió en esta semana, en el año 2001, hace 19 años. Son un enjambre de pequeños poblados dotados de un clima privilegiado. San Marcos, Mazatepe, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Diriomo y Diría, que ofrecen una variedad de atractivos al visitante. Plantas, artesanías, parajes naturales, cocina criolla, iglesias antiguas y sobre todo gente pintoresca. La meseta de los pueblos se ha convertido en uno de los más atractivos destinos turísticos locales. Pero detrás de esta particularidad hay otra identidad que se oculta, entre duendes y hechizos, entre plantas y enfermedades, nace la verdadera fama de los llamados pueblos brujos. Son un misterio que para el escritor Carlos Alemán Ocampo empieza en la Laguna de Apoyo. Ahí duermen todos los misterios que en algunos momentos pueden salir para acompañarte o perjudicarte, pero el misterio principal es la laguna. Y la gente en la noche, por ejemplo, le tiene temor. Y le tiene temor, te decía, por todos esos misterios. Pero además, las plantas mismas, como es la zona boscosa y la zona intocada, entonces todas estas plantas medicinales también se producen en la laguna. Entonces la gente que cura con plantas, con frecuencia va a la laguna a recoger plantas. La doctora Teresa Portocarrero, decana de la Facultad de Medicina Natural de la Universidad Politécnica de Nicaragua, afirma que la medicina natural, no muy distinta a la practicada por nuestros curanderos, ha cobrado un gran auge en la última década. Los pueblos han desarrollado su propia forma de curación y se han visto la eficacia de la medicina natural a través de la experiencia. Esto ha hecho de que la gente busque la medicina como una alternativa más para curar sus males, porque es menos inocua, es de bajo costo, de alta eficiencia o de alta eficacia y además casi no tiene ningún problema adverso. ¿Pero quiénes son estos baluartes de la medicina natural nicaragüense? No es difícil encontrarlos. Se concentran en diriomo, diriá y nikinoomo, pero todos los vecinos de los pueblos brujos los conocen. Con 100 años de edad, Doña Licha Moraga es la curandera más experimentada del diriá. Ella puede sanar desde un dolor de cabeza hasta un hemorragia incontrolable. Una de sus especialidades es curar la locura. Los curo con solo hierba. ¿Cuántos días tardan en curarse? Nomás ocho días. Pero así también me la pongo la alimentación. Pongo leche de cabra, leche de vaca, todo, griserofofato de calcio. No lo venden en las farmacias. Ellos se den leche para ayudar al cerebro, vitamina, vitamina. El poder de curar a base de plantas medicinales es una herencia que se transmite oralmente de generación en generación. La sucesora de Doña Licha Moraga es su hija, Alina. Doña Lina Moraga, de 60 años, no se considera una competencia para los médicos convencionales. La mayoría de sus pacientes viajan desde Matagalpa, Chontales y Río Blanco en busca de su consejo. Dueña de miles de secretos, accedió a revelar uno de sus más codiciados. El maracuyá fortalece el miembro viril. El llave del maracuyá, que le llamamos el ringible, es para esas personas viejas que no tienen sexo, ya están, ellas vuelven a recapacitar como un tierno. Cada ocho días, Doña Lina va al monte a conseguir hierbas medicinales para sus pacientes, ruda, madero negro y manzanilla. Pero según ella, el poder de las plantas va más allá de curar las enfermedades del cuerpo. También sana los males del alma. Y para amar mi amor es otra cosita. Son animalitos esos. ¿Son animalitos? Sí. ¿Qué clase de animalitos? El mapachín, se acupa el cornizuelo, la mosca cantana. Pero eso solo en las montañas, sí. Algunos curanderos se auxilian de la adivinación para tratar a sus pacientes. Es cuando tal vez voy a, voy a, la persona quiere que le lea las manos para saber qué es la enfermedad que tiene. Ahí en donde yo le explico también. Pero no me sale del lugar de su casa, solo a las manos del cuerpo. A un paso de diría se encuentra su eterno rival, Diriomo. Ahí vive Doña Andrea Peña, curandera y consejera espiritual desde los 17 años. Su experiencia la ha llevado a ser honesta con sus pacientes cuando la enfermedad que padecen no tiene cura. Claro que de ahora y de momento no la puedo curar. No soy pues yo que lo voy a curar hoy o mañana. No, yo les voy explicando cómo van a ser que se aguanten unos días para mientras yo les logro de trabajarlo. Y el que veo a la persona que se puede curar, yo les digo cuando no, no. Yo no lo voy a atender ni le voy a decir, mira, me vas a tanto, no. En los pueblos brujos la consulta cuesta entre 50 y 70 córdobas. El medicamento se paga en abonos y el costo va a estar en dependencia de la enfermedad del paciente. Según Doña Andrea, sus clientes vienen de todas partes, Chinandega, Estelí, Rivas, inclusive desde Costa Rica y Estados Unidos, buscando respuestas que la medicina convencional no les ofrece. Varios vienen aquí que ya no les hacen nada y aquí vienen buscando su cura. Y yo les, francamente yo les estudio a ellos. Cada 15 días Azucena acude disciplinadamente a las citas de su curandero, don Isidro. Con el temor a ser reconocida por las personas que le han hecho mal, Azucena accedió a compartir su experiencia con esta semana bajo la condición de ocultar su identidad. Don Isidro es originario de Diría, pero enriqueció sus conocimientos de curandero viviendo una temporada en la costa atlántica. Desde que le hicieron el mal, Azucena se separó de su esposo. ¿Qué puede hacerse para unir nuevamente a una pareja? El más bello, usted lo conoce, es la guarnaba, la cabezona. Esa sirve, la hoja sirve para unir dos personas que tal vez se apartaron, son casados y la dejó a la esposa o la esposa dejó al esposo, entonces se hace la oración. ¿Qué oración es esa? Se hace la oración del duende o la oración de Santa Marta o la oración de este otro, de San Aldifonso. Varias oraciones se ocupan. Los curanderos son hijos del choque de culturas provocado por la conquista española. El uso de plantas medicinales, proveniente de los antepasados indígenas, subsiste a la par de la devoción por Jesús, la Virgen María y los santos católicos. El santo que me digan que van a hacer fiesta, yo les doy para la fiesta, yo hago fiesta. Hice 48 fiestas en todo el tiempo que he vivido aquí, entonces yo he hecho esa fiesta de San Pedro, el 29 para el 30. La vela de la noche y la demanda. Se gasta muñecos reales. Durante la conquista, hacer curaciones con plantas medicinales era un acto que las autoridades reales y eclesiásticas asociaban a la brujería o a pactos con el diablo. Por eso se practicaba de manera clandestina. Hoy día, la iglesia es más tolerante con la medicina natural, pero no acepta las prácticas más esotéricas de algunos de sus adeptos. Según el padre Mario Campo, párroco de la iglesia de Candelaria en Diriomo, con la adivinación el cristiano pierde la ilusión de vivir. Las artes de adivinación son tan antiguas como la misma humanidad, pero para nosotros los cristianos estamos atenidos a algo muy importante que dice la Sagrada Escritura. Ninguna obra de tiniebla o quien practique obra de tiniebla heredará la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay un mundo que es de lo desconocido, misterioso, reservado podríamos decir a la divinidad. Yo creo que el cristiano entonces no necesita saber lo que le va a pasar de aquí a ocho, diez años o a un año, porque incluso hasta pierde la ilusión y la emoción de vivir. Nuestro señor en el evangelio dice que cada día tiene su propio disgusto y su propio afán. A diferencia de la adivinación, la medicina natural sí ha sido avalada por la ciencia. Su popularidad ha incrementado aceleradamente. Actualmente se le considera una práctica profesional. La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPONIC, cuenta inclusive con una facultad de medicina natural. El término de llamarle medicina bruja o llamarle brujo al que hace determinada curación con alguna planta medicinal, yo creo que eso depende más bien del concepto que nosotros tengamos de lo que es la brujería. Porque la verdad de las cosas es que no es en sí la actividad de la persona que realiza esta acción, sino el principio activo que tiene la planta es la que va a hacer la efectividad en los malestares de las personas y no tiene nada de mágico. Las tradiciones curativas de los pueblos brujos han sobrevivido al paso del tiempo. Hoy día ofrecen una alternativa popular y un filón de conocimientos que la medicina tradicional apenas comienza a explorar.